Buenas noches chicos, bienvenidos, como digo, un placer para nosotros teneros por aquí en las cenas mágicas, pudiendo estar en el estreno de las 50 obras de la vida. Bueno, hoy es San Valentín, es un día especial, es un día en lo que la gente sale con su parejita a cenar, pero si os habéis fijado, un mes al de dos había tres. Todos los demás le he dicho, vamos con amigos, que no se que me aburra. Igual esto acaba en orgía, es lo bueno. Bien, levantad la mano por favor, lo que es la primera vez que venís a las cenas mágicas. ¿Para qué? ¿Para que no saquen? ¿No? Eso lo sabes. Sí que hay gente, hay bastante gente que es la primera vez que viene, y eso de verdad que me gusta mucho. Voy a quitar el cartel de nuestros patrocinadores. Sobre todo para vosotros, porque ya hay gente que ha estado más veces o no ha querido levantar la mano, una de dos, eso es buena señal. Si hay gente que ha vuelto es porque le gustó, digo yo, o igual los ha traído para que os jodáis. Vamos a hacer un segundo sondeo, levantad la mano, los que habéis estado alguna vez ya en la cena mágica. No veo ninguna mano repetida, está bien. Levantad la mano a los que no piensan volver. Siempre hay gente que ha echado. Bueno, como digo, sobre todo para los que es la primera vez que venís, si me gustaría deciros, habéis cenado arriba en un restaurante, que eso sería hasta ahí, la parte normal, y ahora vamos a entremezclar la cena con un espectáculo de magia. Esto no es televisión, no hay truco de cámara, es directo, estamos muy cerquita, no me puedo acercar más, ¿eh? De manera que yo no lo sé, hay veces que la gente dice, ¿ha hecho algo? Bueno, la magia tiene truco. Lo sabemos, no hay niños hoy, se puede decir. Pero os voy a dar un par de consejos para que de verdad disfrutéis. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hacemos siempre, ahora nos recomponen y quedamos nosotros. Bien, como digo, para no que es la primera vez que venís, os voy a dar un par de consejos para que de verdad disfrutéis de un espectáculo de magia así en directo. Lo voy a hacer con ayuda de estos dos elementos. La mesa está más indestable que el carácter de Pacal. ¿Podrías hacer de esa pala, hija de la cámara? Echadle un poquito pa' ola, ojo. Mira que hemos contratado a uno bajito, ¿eh? ¿Ya ahora? Bien, chicos, como digo, imaginad por un momento, ¿vale? Que esto es el mundo de la magia, el mundo de la ilusión. Imaginadlo. Solo si entramos a través de las ventanas de este mundo imaginario, si fuéramos niños, de verdad, no vayáis a pillar el truco, como digo, ¿vale? Dejaros llevarlo. Y si el mago dice, lanzo la carta, la carta vuela, imaginad una carta volando, ¿vale? Bueno, solo así, os doy ver magia por un tubo. No sé si se entiende el concepto, ¿vale? No es magia. Para aplicarlo. Como ya hemos puesto alcohol arriba, ¿sabes? Solo así, como digo, podréis sentir la magia. Lo bueno de la magia no es que sientas esas relaciones, es que de verdad se hacen realidad. Se ocurre de verdad. Y lo voy a intentar demostrar con alguien, por ejemplo... ¿Cómo te llamas? Venga. Jorge. Te lo has pensado, ¿eh? Jorge, ¿te molaría tener pasta por un tubo? Sí. Mira, se le saltan los ojos. Se puede conseguir, Jorge, gracias a la magia. Mira, ahora te estoy diciendo, mira, no nos va a llamar a decir. Jorge, para ti hoy, Anifel, pasta por un tubo. Mira, solo damos un chasquetito mágico. Jorge, toma. Pasta por un tubo. Mira. Claro. Vosotros bien, pero ¿por qué están? Están desilusionados. Pobrío. Entre tú y yo, Jorge, esperabas otro tipo de pasta. Jorge. Al menos te vas a poder cepillar algo hoy, tío. Ya tienes algo ganado, ¿eh? Mucho mejor. ¿Otro tipo de pasta, Jorge? Bueno. Se puede conseguir para Jorge hoy, Dicel. ¿Otro tipo de pasta? ¡Tachán! Claro. Aquí lo ponen, maravilla. Toma. Ya se puede comer algo también, ¿eh? Sí. Sí. Como digo, dejaros llevar y así poder disfrutar de la magia. Hoy tenemos la suerte de tener un mago de primer nivel. No ha conseguido pasar de ahí. Y yo digo, ¡juntos! Ha estado... Es un tabulazo. La verdad es que ha estado actuando aquí y... ¿No he contado hace la un? ¿Seis, ocho? O lo menos. Muchas. Y va a seguir viniendo hasta que aprenda. De vuestros aplausos dependerá... Que vuelva o no, estoy seguro de que lo vais a pasar muy bien. Vais a comprobar que esto lo digo posiblemente como roba, porque es... Yo le tengo admiración. Es una de las pocas personas que cuando me llama por teléfono, mi chica dice, ¿tu novio? Y eso es cierto, ¿verdad? De hecho, últimamente no le llamas y pensé, ¿de qué manera le puedo tener conmigo en San Valentín? Bueno, antes de que salga, como digo, la verdadera estrella de la noche de Raúl, sí que me gustaría, porque me habéis visto sirviendo carnes y eso, y parezco un camarero, pero no, yo soy mago. Entonces, me gustaría regalaros un juego de magia, que sale bien, estupendo, que no, el que cobra viene ahora, ¿vale? Es el famoso juego de la predicción china, y es mi juego estrella. A mí me encanta, alguno lo habéis visto ya, pero como habéis visto hay mucha gente nueva, entonces, imaginaros que esto ya lo conozca, pues es lo que hay, ¿vale? ¿Alguien que no haya venido nunca, por ejemplo? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Muriel. Muriel. Original, ¿eh? ¿Conoces la baraja de póker? Sí, ¿verdad? Profesional. Sí. En las corazones, tréboles, diamantes. Te voy a pedir, Muriel, que pienses una carta, ¿vale? En tu cabeza, de esa baraja, de la baraja francesa, y no la nombres todavía, cuando me la has pensado, me dice, ya la tengo. Ya. Antes de que bajar ahí, yo he anotado aquí una carta. Muriel, si es la carta que estás pensando, flipas, ¿sí o no? Pero estábamos compensados, ¿cierto? Sí, sí. No te he dicho cuándo va a hacer y esto, no. Por primera vez, Muriel, nombran al alto para que flipen todo el mundo. ¿Qué carta estás pensando? El as de picas. El as de picas. Yo sé que es imposible, chicos. Lo dije al principio, famoso jugador de aprecio en China, libremente elegida, y aquí está, el as de picas, en chino, ¿eh? Sí. Claro, que es el primer nivel. Aplaudid porque no sabéis chino. Se pone claramente eso. Tú sabes chino. Sí. Bueno, y latín. Lo pone bien claro, mira. El as de picas. Muy bien. Me he tomado la molestia, porque sabía que el chino no es un idioma... Bueno, el inglés, preguntarle a Belén Esteban. Tampoco. Tampoco pasa cuente. Me he tomado la molestia, como digo, de traducir este poco al castellano. ¿Sabes? De manera que lo vamos a hacer. No pienses la de picas, que sería un detallazo. Cámbiala. Y dime. Gracias. ¿Te digo la que piensas? Otras. No, no, no me digas todo bien. La has cambiado, ¿no? Tienes otra. Sí. ¿Ya? Te lo estoy poniendo fácil, ¿eh? Pues menos difícil, ¿eh? A lo mejor la gente va a decir, claro, que es un paso fácil. Piensa una difícil. Que tú mañana pienses y ya. ¿Por qué pensé yo eso? Vale. ¿La tienes? No la cambié ya, ¿vale? Qué fuerte. Ahora sí va a ser. Oye, 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 la piel de gallina, va a ser. No es por la magia, ¿eh? Por el rotulador este que me da ganas. La de entera. No la cambié, ¿eh? Ahí está. ¿Ya puedo cambiar? No. Yo he puesto algo, chicos, ¿sí? ¿Se ven, no? ¿Se ven, no? Antes de que nombrara su carta a Buriel, yo he anotado un número. Buriel, ahora sí. Por primera vez, ¿qué carta estás pensando? El 3 de tréboles. 3 de tréboles. El 3. Con lo fácil que es un corazón para pintar, ¿no? Es una margarita, coño. ¿Qué coño es eso? Bueno. Os cuento, chicos. Yo tengo una baraja de cartas y a cada carta por detrás le he puesto un número del 1 al 52. De manera que si el 3 de tréboles en esta baraja tuviese el número 28, tal vez la mafia es esta. Molaría, ¿no? Pero claro, me lo ha puesto mal. A lo mejor hay gente que luego pensando en el descanso, porque yo no lo he dicho, hacemos un descansito luego a la mitad, pues si alguien tiene problemas en la próstata, puede ir al baño. Si tiene problemas en el hígado, puede subir a la barra. En el descanso el otro día alguien me dijo, ya sí, ¿cómo lo has hecho? Tú sabes leer el pensamiento. Y te has aprendido 52 cartas de memoria. 52 cartas te lo aprendes en un rato. De manera que sí que me gustaría hacerlo un poquito más complicado. Gurriel, señala a alguien que no conozcas. A quien tú quieras. La que tengo detrás. Está tocado. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¿Tu nombre? Emi. Emi, lo iba a adivinar. Ya se ha adelantado. No, estoy teniendo buena memoria. No pasa nada. Voy a intentar demostraros que puedo leer el pensamiento. Emi, piensa el número del 1 al 52. No lo nombres. Pais a flipar, ¿eh? ¿Tu número es par? Sí. ¿Cómo? A veces lo adivino las cosas. No, bueno, esto es una tontería. Yo no creo en la lectura del pensamiento. Sí creo en la magia. Emi, vas a hacer magia, ¿vale? Igual que he hecho yo con... Muriel. Muriel. Dime, mago, piensa en una carta. Mago, piensa en una carta. Porque aunque no lo creáis, yo también soy densa. Si yo hubiera sido Muriel, habría pensado en mi carta favorita. De diamantes. Como las mujeres, a mí me gustan los diamantes, ¿eh? Y tú pensaste un número. De manera que si tú hubieras rotulado esta baraja por detrás de mí, la larga de rombos, ¿le habrías puesto el número? ¿Te lo digo? Sí. El 8. El 8. El 8. Si esta baraja tuviera una vez de rombos con un 8 por detrás, eso sí sería. Mucha casualidad. Alguien a lo mejor se está preguntando por qué ha dicho que era el famoso juego de la tradición china. No. Y ahí son números. Os cuento por qué lo llamo así. ¿Alguna vez habéis comido en un restaurante chino? Sí. No. No? No vaya a eso. No lo pensamos. Como le dices, vamos. Pero es muy curioso porque los chinos utilizan la mnemotecnia para aprender y para memorizar las cosas. Tú vas a un restaurante chino y aparte de la derecha, que están los precios, en la izquierda también tienen un número. Todos los platos tienen un número a la izquierda. Tú dices, celda de dulce. Y el chino no pone celda de dulce. Bueno, el tlente, tlés. Porque los chinos dicen tlente, tlés. Pero ahí tu primavera. Es así. ¿Cómo será? Me lo enseñó una camarera que yo conocí en el restaurante. Y yo aprendí un chino con ella. Y yo le dije, ¿hacemos un 69? Y me dijo, pues yo no, no, me traes ahora. Entonces, siguiendo este mismo método, hemos puesto una carta con su número y es la mejor manera de encontrarla. Esto está hecho, chicos. Yo puse, antes de que tú no hablaras nada, 28. Y aquí están 52 cartas y todas tienen un número. Tú pensaste el 3 de trébol, muy bien. Y están los 52 cartas. El 5, el 4, las 4, las 4, las 4. Podrías haber pensado cualquiera, ¿cierto? El 3 de trébol, ahí está. No voy a enseñar el número todavía. Vamos a dejar ahí. Podrías haber pensado cualquiera de las 52. Pero, Amy, tú pensaste su número. El 8. Y también están todos los números. El 7, el 17, el 42, el 14, el 23, el 19. Todos. El 21, el 50. Si veis el 8, decís el 9, el 31, el 32, el 10. Hoy no ha venido el raciocin, pero todavía dijo bingo. El 19, el 43, el 25, el 22, el 22. Uy, que te lo pasas. El 8. Esto está hecho, chicos. 3, pero no siempre salen, pero cuando salen. Siempre. Pero entre tu y yo. Eso es mágica. Si esa carta que está ahí fuese la de rombos, va a triunfar. No. El aplauso es para ella. No para ella. O que es un público. ¡Vamos! Esto no es nada para lo que vais a ver ahora. No os voy a entretener mucho más. Os lo dejo. De verdad, cuando la verdadera estrella de esta noche, el de la Raúl, vais a disfrutar un montón. Como digo, dejaros llevar. Si veis que el tubo mágico no hace efecto, estoy seguro, seguro que tenéis un tubo muy cerquita que os puede hacer flipar. Gracias, bienvenidos. Gracias, bienvenidos.